Nos seguimos con el Chevrolet Agile 1.4 Como se podrá ver Todo el aceite mezclado con el agua se mezcló con el aceite Como se ve acá Lo bueno de esta edición es que ya el 1.4 se perfeccionó A diferencia del 1.6 ya vienen los balancines Ya viene a rodillo Antes se comían los árboles de leva Igual ahora si vos no lo lubricás o no le ponés el lubricante que corresponde En tiempo y forma se come igual el árbol de leva Pero antes se comían los balancines por desgaste y los taque Y por ende hacía ruido agotador y hacía un ruido barra Este también tiene como podrán ver Mugre de vieja data y el cuerpo de mariposa un desastre Así que seguramente vamos a tener que sacar el cuerpo de mariposa Lavar el múltiple de admisión Y limpiar el sensor MAP también Para que funcione mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!